Soy el Coronel Néstor Fabián Nieto Rivera, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte. El día de hoy quiero elevar un caluroso saludo de agradecimiento y aprecio a las comunidades del sur de Bolívar. Aprovechar esta ocasión para desearles un próspero año nuevo 2022 y decirles que hay un firme compromiso de parte de todos los hombres y mujeres que integran la Fuerza de Tarea Conjunta, en sus tres componentes, tierra, mar y aire, por seguir garantizando la seguridad de la población por el próximo año, por seguir garantizando la estabilización de los territorios y seguir cercanos a estas comunidades. Donde ven un soldado, vean un amigo, el Ejército Nacional propende por mejorar las condiciones de seguridad de esta región.